Sí, como decís vos, es el tercer año del concurso de artes visuales Cielo Grande, con la temática Planetas, Rayos y Centellas. Bueno, la verdad es para los más chicos, no tan chicos, la infancia de la edad en primaria, de 6 a 12 años. Un concurso que lo articulamos con lo que es Jefatura Distrital, a través de ellos y de su jefa Cariñas Asido, hacemos extensiva la invitación a todos los establecimientos privados para que puedan participar. Es el tercer año, el primero lo hicimos de manera virtual, el segundo semi-virtual, digamos, y este plenamente presencial. Así que tienen tiempo hasta el 12 de agosto, viernes 12 de agosto, para entregar trabajos aquí en la Dirección de Cultura, con los datos que se requieren para la participación, o cada cual en su escuela. Bueno, ya hay escuelas que se han organizado para traer un sobre, donde pueden traer, no digo toda la escuela, pero sí una maestra poder traer todo el curso, todos los trabajos del curso. Así que la verdad que una propuesta linda, nos pone muy contentos porque sabemos que gusta mucho en la comunidad, así que estamos contentos de poder tener el tercer año, este concurso de artes visuales. Sí, la participación fue muy buena de alumnos y alumnas de esta edad, de esta franquetaria de 6 a 12 años. Mirás, está buenísima la pregunta que me hacés, porque en el primer año tuvimos 85 trabajitos, de manera virtual, que llegaron y lo pudimos hacer a través de la plataforma Facebook, para poder, mediante el voto, buscar quién era el ganador. El año pasado ya se triplicó ese número, que llegaron muchísimos trabajitos, fueron 265, 270 trabajos, y yo creo que este año lo va a superar, lo va a superar porque se va corriendo la noticia, de que hay un concurso, que es lindo dibujar, de que, bueno, se busca eso también, ¿no? Buscar la, plasmar la creatividad de los pibes en este receso. Aprovechamos el receso de invierno también, para que tengan una actividad más para hacerlo, y que no sea como una tarea, sino que sea como algo lindo, ¿no? Poder sentarse a dibujar y, bueno, crear. Así que la verdad que la expectativa es muy alta y creemos que vamos a tener muy buenos resultados.